Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará.